Los Pumas de la UNAM sufrieron una dolorosa y casi lapidaria derrota a manos del New England Revolution por marcador de 3 a 0, dejando a los felinos con un pie y medio fuera de la ronda de cuartos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Sin embargo, el arquero y capitán universitario, Alfredo Talavera, mandó un mensaje al resto del equipo y los invitó a no dar por muerta la serie, y apelar a remontar la serie el próximo miércoles en el duelo de vuelta en la cancha de Ciudad Universitaria. Decirles a mis compañeros que esto todavía no termina. Alcancé a platicar con Mozo y Ortiz que teníamos que terminar con el 2 a 0 pero no tuvimos la mejor comunicación, sin levantar la voz. Todos estuvimos mal en el primer tiempo, afirmó Talavera. Por otra parte, el timonel a Oriazul, Andrés Lilini, admitió malestar dentro del plantel tras perder de manera escandalosa en el primer capítulo de la serie, pero resaltó la fuerza mental del equipo para poder realizar la hazaña. Un vestidor consternado y frustrado encontré. Ellos son los primeros que se amargan. Hay que tener la fortaleza necesaria y pensar en la revancha de esto. No debemos dejar la oportunidad de una competencia internacional. Son fuertes. Asimismo, Lilini descartó que la caída de nieve en el Estadio Gillette haya perjudicado el nivel futbolístico de su equipo, y es que a lo largo de los 90 minutos los felinos apenas registraron dos disparos al arco rival. No fue una cuestión de clima. No estuvimos con las circunstancias. El primer tiempo fue muy malo y el segundo mejoró pero no alcanza. Tenemos que sacarlo adelante y no por la altura, finalizó Andrés.